La primera parte de la película, casi toda la primera parte de la película, que son casi 15 minutos, toda esa escena la hice yo. La mentira más grande que yo había escuchado fue una vez en un bar donde un cuate, el que le decían en la güera, a esa gente mentirosa que siempre exagera y miente, por ejemplo, él decía que tenía un rancho con miles de hectáreas que nunca nadie habíamos visto, pero él decía que lo tenía, y decía que tenía miles de cabezas de ganado. Comenzó a contar esa noche que de pronto descubrieron que sus vacas algo las estaba matando. Con algo me refiero a un tipo de bestia o algo porque las vacas amanecían muertas pero mordidas. ¿Y qué es lo que le extrañaba? Era que eran unas mordidas muy grandes, como si fuera algo gigante, que las vacas estaban partidas a la mitad, o de plano les arrancaban la cabeza, o una parte del cuerpo o así, entonces que la familia estaba preocupadísima. Así que él y sus hermanos decidieron ir a buscar al culpable de tal brutalidad. Al día siguiente se levantaron temprano, se pusieron las sillas a sus caballos, se montaron y se fueron a buscar a la bestia asesina. Nos tenía todos sin habla. Todos sabíamos que era mentira, pero estaba tan sabrosa la mentira que queríamos escuchar de qué se trataba. Bueno, pues mi amigo cuenta que de pronto descubrieron que tras de una vaca había una cueva que ellos nunca habían visto, y que de pronto en la cueva salió una víbora gigante, ¡sus palabras! Y agarró una vaca y le empezó a jalar hacia el interior de la cueva. Entonces, el hermano de mi amigo agarró su lazo y amarra una pata de la vaca, la amarra a su silla y comienza a hacer que su caballo vaya hacia atrás. Pero esta víbora era tan fuerte que... Saló a la vaca, al caballo y al hermano al interior de la cueva. Cuando intentaron cabalgar hacia el interior de la cueva para ver dónde estaba el hermano, era demasiado tarde, ya no se veía nada. La güera y sus otros hermanos regresaron a casa, estaban devastados, era algo muy triste, su hermano había desaparecido, no sabían qué hacer. Y al día siguiente reciben una llamada, contestan... Bueno, era su hermano marcándoles desde China. Quería que le depositaran dinero y que lo ayudaran para comprar el boleto de regreso a Durango. Esa era la mentira más grande que había escuchado en mi vida, hasta que vi la entrevista que le hicieron a Geraldine. Si no sabes quién es Geraldine Fernández, el resumen es que es una chica colombiana, diseñadora que, en varias entrevistas a diversos medios y en algunos podcasts, afirmó que había sido contratada por Estudio Ghibli. Sí, Estudio Ghibli, el estudio que hizo La Tumba de las Luciérnagas. Y le hablaron hasta Colombia para invitarla a colaborar en la nueva película del mismísimo maestro Hayao Miyazaki, el director del viaje de Shihiro y mi vecino Totoro. ¡Nada más! Y que además él le habló en persona, le habló para suplicarle que trabajara en su película. ¡Por favor, Geraldine! Cuando todo se descubre que todo esto es evidentemente falso, la pobre Geraldine ha tenido un chorro de consecuencias que ahorita les voy a contar. Alguien debió contarle a mi amigo la güera y a Geraldine Fernández la historia del niño que decía que veía al lobo. ¡Ahora! ¡Paren todos! Si tú eres de esas personas que ponen como ejemplo el cuento de Pedro y el lobo para hablar de gente mentirosa... ¡Terrible error! El cuento de Pedro y el lobo no se trata de un niño mentiroso. Se trata de un niño valiente que va a cazar a un lobo para salvar a sus amigos los animalitos del bosque. Pedro y el lobo es una composición sinfónica de Sergey Prokáfiev que se escribió en 1936. Mientras tanto Pedro había visto todo por la ventana pero sin una pizca de miedo más bien pensando mmm... ¿Qué hacer? Para que te acuerdes si tú ya estás betarrón la viste cuando eras niño porque la hizo Disney hizo una animación de un niño que se le da con una escopeta y en vez de bala tenía un corcho. Este niño que era amigo de una pata que se llamaba Sonia va junto a sus amigos del bosque y van y cazan al lobo. Entonces la historia de Pedro y el lobo es la historia de un niño valiente no de un niño mentiroso pero entonces tú me vas a decir ¡Ah chingado! ¿Y entonces cómo? Claro, la historia del pastorcito que decía que veía al lobo trata de un niño que era pastor y que tenía unos borregos y que estaba aburrido y que cuando estaba aburrido se le ocurrió la pequeña broma de ir a gritar al pueblo ¡El lobo se quiere comer a mis ovejas! Y entonces todos los del pueblo fueron a ayudarlo y ¡Ja, ja, ja! No había ningún lobo el pastorcillo reía ¡Ja, ja, ja! Y se burlaba y los del pueblo ¡Maldito niño mentiroso! Y al día siguiente el pastorcillo ¿Qué creen que hizo? ¡Ja, ja! Lo mismo ¡El lobo se quiere comer a mis borregos! Y ahí va el pueblo ¡Maten al lobo! ¡Maten al lobo! Y el pastorcillo ¡Ja, ja, ja! ¡Cayeron tantos! ¡Cayeron! Y los del pueblo ¡Maldito mentiroso! ¡Yo nunca te voy a hacer que de nada por mentiroso! Y al tercer día ¿Qué creen que pasó? Que llegó el lobo de verdad que empezó a atacar a las ovejas y entonces ahora sí el pastorcillo fue corriendo al pueblo a gritar que necesitaba ayuda porque ahora sí necesitaba ayuda ¡El lobo se comen mis ovejas! Y los del pueblo dijeron ¡Nah! No es cierto ya sabemos que eres un niño mentiroso y no vamos a ir a nada y el lobo se comió todas las ovejas y el niño terminó todo triste y sin dinero y despedido por mentiroso que es lo que le pasó a Geraldín Fernández O sea, literal la colombiana abre la película Que aunque no casó ningún lobo sí mintió pero sabroso tan sabroso que nos reventamos todo el video aún sabiendo que no era cierto nada Si te digo cuántos fotogramas fueron porque literal mi cuarto se llenó se hoja con solamente esa escena Algo que hay que destacar y que no nada más es culpa de Geraldín aunque sí por supuesto la principal en esta historia es que nos damos cuenta que vivimos en tiempos donde ya no hay periodistas solo gente que copia y pega las notas Entonces nuestros amigos reporteros colombianos la verdad se pasaron de lanzas ¿Cómo es posible que fueron a entrevistar a esta niña y a darle tanto cuadro y tantas páginas y tantas redes para algo que ni siquiera se tomaron la molestia en averiguar si era verdad? Esta mano quedó vuelta a nada No le imagino Hostia puta con perdón pero no me imaginaba ni de coña que esa escena fuera hecha por solo una persona y mucho menos que estuviera hablando hoy con ella No hay periodistas ya y se los digo yo que cuando pasó lo del pasito perrón Vamos a bailar Yo vi perfectamente la entrevista en récord cuando el padrecito este el que salía en TV Azteca le dijo a la gente que dejara de hacer bailar el pasito perrón fue lo único que dijo porque dijo no es un juguete sino pues es una figura que ellos de alguna forma veneran palabras más palabras menos y yo vi cuando récord subió la nota diciendo la iglesia molesta por el pasito perrón esa fue la nota original a los tres minutos ya había una nota la misma copiada y pegada donde nada más cambiaron el encabezado que decía iglesia pide cárcel para el creador del pasito perrón yo sabía que no era cierto porque yo seguí todas las historias estuve tres días sentado viendo como la nota iba haciéndose más grande y más grande y más grande y leyendo los comentarios y preocupado pero a la vez tranquilo porque yo sabía que no era cierto solo hubo un periódico que me buscó y me llamó para preguntarme a ver si era cierto y también le habló al padre gomita este que es el que dijo la entrevista original y él dijo no yo nunca dije que lo íbamos a meter a la cárcel y yo también dije yo nunca vi ni a mí nadie me ha dicho que me quieren meter a la cárcel esta desinformación en la que vivimos ahora que todo corre como pólvora que cualquier cosa se pueda hacer viral es muy peligrosa y yo le pido a los reporteros y a los periodistas y a los medios que investiguen porque la nota de que la iglesia quiere cárcel para el creador del pasito perrón la vi con López Dóriga la vi en Televisa la vi en Tebe Azteca y en todos los portales de noticias investiguen así que hay dos moralejas una Geraldine yo le recomiendo a Geraldine que habrá su TikTok se ponga a bailar o haga algo porque el problema de que cuando dices una mentira es como el pastorcito que decía que bella lobo que ya nadie te cree y cuando ya nadie te cree nada no hay forma de que te recuperes me da mucha pena que lo hizo y se le hizo fácil porque le va a costar una vida entera hacer que la gente le vuelva a creer Geraldine está muy complicado el problema en el que te metiste pero es muy difícil ayudarte a partir de aquí tienes que demostrar con hechos que ya nunca más vas a mentir imagínate que llegue Geraldine y te diga el niño es tuyo te lo juro en serio la moraleja es no digas mentiras nunca no vale la pena hombre hay que decirlo todo así sea lo peor hay que enfrentarlo con la verdad la vida siempre se habla con la verdad cuando dices una mentira luego te tienes que acordar de que mentiste para volver a arreglarlo y así no mientan de verdad no mientan y dos investiguen investiguen antes de creer algo y sobre todo antes de publicarlo va también para ustedes que tienen sus cuentas de Facebook que ahí andan compartiendo notas falsas y no les importa porque con tal de tener los likes lo lanzan en Chin Marina y luego investigamos yo soy Rolando Ávila y esto es inteligente y esto es